¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una partida de League of Legends. Aquí voy a jugar con Miss Fortune en esta ocasión. Este es el comienzo de una larga seguidilla de partidas que vamos a jugar aquí con las nuevas runas. Y partí con mi main, Miss Fortune. Estas son las runas que voy a ocupar para esta ocasión. Donde con el tiempo me estaba dando cuenta que estaba cometiendo un error. Que yo pensaba que por ejemplo a Miss Fortune le podría venir... Oh, vienen para acá. Que le podría venir cadencia letal. ¡Ea, ea, ea! Bueno, como iba diciendo. Después de esa pequeña interrupción. Capaz que le vayan a dar el blue al jungler. El jungler no está. Bueno, está aquí. Está aquí. ¡Lol! No había visto el jif. Bueno, me voy diciendo. Estaba cometiendo un error porque estaba jugando cadencia letal. Y de repente llegué como a la conclusión y dije. Oye, pero a Miss Fortune no es un campeón. Que no sé, no le vaya mucho la velocidad de ataque de por sí. No sé si le ha pasado a alguien que ha jugado con Miss Fortune. De que cuando juegas con ella. Como que baste y sobra con la W. Que te da velocidad de ataque de forma activa. Con un ítem de velocidad de ataque que puede ser el static, bailarín o el cañón de fuego rápido. Dependiendo el que chucha. ¡Ah, ya! Cañón de fuego rápido. Cañón de fuego rápido. En fin, y sería. No necesitáis más velocidad de ataque. No sé si les pasa eso. Bueno, a mí... Bueno, de repente me acordé de eso. Dije, no. Entonces no me va velocidad de ataque, ¿sí? Entonces empecé a probar. Empecé a probar a jugar con estrategia vencida. Que esta runita de que cuando tú le pegas... Que tú le pegas, por ejemplo, tres básicos a un enemigo. Le haces daño verdadero. Y me cuento que con Vayne te va de maravilla. Estoy muy lento. Más que simples, marineros de agua dulce. ¡Oh! ¡Voltea como un gratero! ¡Primero sin paz! ¡Lo maté! Casi me escapa. Bueno, eso. Está muy rota. Con esto sí que estamos rindiendo. Porque... Porque... Porque puta que... Puta que no... Porque... Claro, la cambié. Y como que claro, estoy viendo la diferencia, ¿cachai? Mi Fortune no es de esos campeones que necesiten mucha velocidad de ataque. Como para rendir, ¿cachai? Basta con que tengáis buen daño. Buen crítico. Y damos al otro lado. Entonces... Bueno, si puedo potenciar eso con daño verdadero. ¿Por qué no? No, voy a... Cuidado. Mejor voy a baquear y... Aprecho a comprar. Compré a espadón. Ya. Si me quedo callado de repente es porque me traté de concentrar. Bueno. Otra cosa que voy a comentar es que... Bueno. Cuando me pasó que leía lo de las runas. Estaba leyendo que decía muchos derribos, derribos, derribos. Y yo los derribos los tenía conocidos como... Cuando por ejemplo un campeón te levanta así de forma vertical o te desplaza hacia un lado. Ataques como eso hay. Como el tornado de Yasuo, el tornado de Yana. El ataque del Chogas que te levanta. Los soldados de Asir. Todos esos son derribos para mí, ¿cachai? Entonces decía, ese tipo de derribos entonces debo padecer uno. Y no, pues con derribos se refiere a muerte. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque hay una... Una que se llama leyenda. Que fue el linaje. Y tiene que ver con que vas ganando roda de vida con cada derribos. Y yo me di cuenta que por ejemplo... No la agarro... No, no agarro. Se va a escapar. ¿Se escapó? Entonces yo por ejemplo iba 4-3. Y me di cuenta que tenía 7% más de robo de vida. Y claro, era por el linaje. Tenía... Era... 4 la cantidad de muertes. De asesinatos. Y 3 la cantidad de muertes. Pues por eso. Ahí estaba. Entonces claro, va de ahí. Va de ahí la cuestión. No había poder. No había poder gankear el Jissito. Está muy encima. El braon está jugando a puros... A puros 3-jardeas. Los cañones cantan para mí. Bueno. Eso. Lo otro es que por ejemplo les recomiendo es que... Está el golpe bajo. El golpe bajo, la gracia que tiene es que... Tú aumentas el daño a los campeones que tienen la velocidad... A los campeones enemigos que tienen la velocidad como alterada. Vale decir, con algún CC. ¿Sí? Y eso puede ser muy útil. Ah, no. Viene el judir. Me quedé sin manama encima. Entonces. ¿Cuál es la gracia de eso? Que por ejemplo el braon aquí congela a alguien. Lo stuneamos. Y se le hacemos más daño. ¿Cachai? Vienen los refuerzos. Oh. Lol. Te he roto. No alcanzamos. No le alcanzamos. Ya. Yo siempre disparo primero. Eso. Eso yo se los recomiendo también. Por ejemplo. Si el campeón tiene de por sí CC propio. Que es como el caso de Miss Fortune. Podría hacer a H con lo básico que tiene. Que de por sí hacen ralentización. Claro que no es. Algo muy potente. Es como un poco más. ¿No? O si tenías algún support como Brawn. En este caso. Que te haga un buen kill. También puede ser todos los que tengan para agarrar. Blitzkart. Que se yo. Eso es. No lo maté. Hice daño verdadero. Puede ser así. Si no. Les recomiendo jugar. A ver. No me acuerdo como se llama la runa en este momento. Una que la voy a dejar marcada acá. Pero es en el caso de que ustedes quieran por ejemplo. Bueno. Recuperan vida. También quedan recibiendo daño creo que era. Pero bueno. Esa runa por si acaso. Si le interesa. Ya. Lo otro que también podría haber como una variante interesante ahí es. Por ejemplo elegir entre última batalla corte o golpe de gracia. Y yo creo que eso ya depende. Bueno en cierto sentido. Que tanto daño. Que tanto burseo tiene tu enemigo. Tu campeón. El que estés usando. Y que tan capaz eres con él. Porque si por ejemplo tú eres un. Si estás usando una de carry. O sea te da idea del carry. Estás usando un campeón que recién te aprendes a manejar. A lo mejor te conviene más última batalla. Y cuando estés más bajo de vida. Pegas más daño. ¿Eh? Si tú eres uno que dice. No yo con esto carreo. Pero así al infinito y más allá. A lo mejor te conviene más golpe de gracia. Y cuando el enemigo esté con poca vida. Lo rematáis. Yo como ahora juego partidas. Donde no salen las porquerías que te han a tocar. Entonces yo prefiero eso. Bueno. Te voy a quitar de encima. Ah mira el Six. Pucha. Pero ya murió. Pum. Llegó muy tarde. Ya murimos todos. ¿Por qué no me fui? Estaba perdido igual. Me voy a mutear. Estaba perdido igual. ¿Qué es acá con irme? ¿Sabes qué? La verdad es que tengo el problema. De que jugo a todas estas partidas. Y las he perdido. Pero. Dijéramos. No siempre por mi culpa. Sino porque me han tocado. Y por tan malo. Por lo menos esta empezó un poquito mejor. Por lo menos pude. Pude matar un poco. Y por lo menos. Pude demostrar un poco. Como funcionaba la maestría. Me trolearon. Están los dos minions juntos. Bueno. Creo que tengo un poco de suerte. Que un Seth con un. Un Seth con un. Empieza la fiesta. Un Seth con un. Ah. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? los matado pero no lo voy a matar pero para qué va a gastar la ulti estúpidamente suyo lo pensé venerenol eludir nos puede hacer cagar porque está rotísimo bueno vamos a ver qué pasa mejor le va el G, ¿cachai? y aquí le estamos deseando que están aquí y no tienen o sea que no me puede haber hecho su blue perfectamente pero es que tan pronto haya vuelto de base está quedando la tendalada en mi así que la tendencia que utilizará hay que ver que no hay que ver en el saludo el número de tres sembrero no hay que ver que se sumó no hay que ver que es que es una nueva Ah, viene Qué hueón Ya, se la vamos a romper Si no me va a ayudar, Frank Curia Ya, listo, gracias por ayudarme Mira qué buen support No costaba nada, ayudarme un poquito Lo voy a estirar un poco antes Y gracias, desgraciado Menos mal que no pasó nada después de eso Me han tocado puras partidas mal últimamente Lo otro que todavía no me suena como factible manejar bien Es las de cazadores Yo estoy jugando con cazadores implacables Encontré que de todos los efectos que te podían dar Bueno, con mi fortune La velocidad de ataque La velocidad de movimiento Eso igual es importante Sobre todo cuando no tienes la pasiva Que te la quitaron con algún ataque que hicieran Creías que tenía un problema ¡Esto me va a gustar! No cava, Juan Me escapó ahí, Juan No me va a hacer nada, ese seco No son más que cintos marineros de Guadulce Chamo farmeando No te des tantos aires Ahí él Mía Pala, cava, 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 cava ¡Para cava, cava, cava! ¡Ups, ya me anda con torreta! Ya en el rango jajaja bueno bueno, no pasó nada ahí no mató no mató listo buen equipo buen trabajo de equipo oh shusha me tiro la torreta no puedo hacer nada con 3 Por ayudar al mí Bueno, nos llevamos dos kills El problema es que si nos tiran los objetivos No va a servir de nada que hagamos kills Ya Yo con mi... Bueno, como vamos bien Voy a jugar con Static Por si acaso yo siento que a mi Fortune Nunca le ha rendido el huracán de Runant Como voy ganando Y necesito hacer más daño Voy a hacer Static Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Ya, ok, vamos De cambiar el buffo No lo que sea, el tingle Yo siempre disparo primero LOL Tiene que no farme y después Bueno, me perdí la timfa Y debo decir Yo nos maté al Udyr por lo menos Tiremos al tiro esta wea Tiremos al tiro esta wea Ya, se rindieron Bueno Me gusta porque eso compensa Todas las partidas malas que he jugado hoy día Gracias a todos